Me pedía la luz reflejos Para mirarte Granada Llega tu alberca tenía Rojas torres en sus aguas Para cantarte Granada Le pedí la voz al viento Sombríamente el ciprés Puso en mi boca su bebo Hoy Granada quien pudiera Dinuirse en tus entrañas Y llegar como aquí llegan La luz del viento Me lledra tus caminos Para subir a la albena Fechas de pluma y cristal Disparaba la alameda Como acariciar tus muros Como llevarte a mis labios En la noche de puntillas Subía un olor de nardos Hoy Granada quien pudiera Dinuirse en tus entrañas Y llegar como aquí llegan La luz del viento y el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!